¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online. Y en el vídeo de hoy, vamos a hablar con un chico americano que lleva ya más de un año y medio viviendo en España. Vamos a hablar con Elliot. Elliot está actualmente trabajando en España, y también tiene un canal de YouTube donde habla y donde cuenta un poco sus aventuras en España. A mí personalmente su canal me gusta, yo lo sigo, veo sus vídeos, y me parece que pueden aportar un valor para todos los estudiantes de español. Y en este vídeo, voy a hablar con Elliot. Vamos a hablar sobre las diferencias que ha encontrado entre su país y España, vamos a hablar también de la comida en España, vamos a hablar también de cuáles son las expresiones que más usa Elliot, y un montón de cosas más. Vamos a hablar de un montón de cosas que estoy seguro que te van a resultar muy interesantes. ¡Ey! Un segundo, un segundo. Recuerdo que en el vídeo anterior, en el vídeo de la semana pasada, te dije que dejaras algunos ejemplos para practicar español, y que los iba a corregir en este vídeo. Pero como la entrevista con Elliot, al final ha durado un poco más de lo que esperaba, no me ha dado tiempo a corregir algunos de los comentarios, pero no te preocupes, porque como te dije, los corregiré en el próximo vídeo. Bueno, pues ya no te entretengo más, ya no te doy más la lata. Es que me enrollo, me enrollo, me enrollo hablando. Me enrollo, y me enrollo, y me enrollo, y nunca voy al grano. Bien, pues empezamos con la entrevista de hoy. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! ¡Hola Elliot! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! Aquí tirando en Madrid. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¡Bien, bien! Yo muy bien también, Elliot. Tirando... ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos, eso! ¡Ahí vamos! Una pregunta, Elliot. Para los estudiantes que no te conocen y tal, yo más o menos he hecho una introducción, pero me gustaría que tú dijeras un poco, un poco... que nos contaras un poco sobre ti, y qué haces aquí en España. Bueno, yo me llamo Elliot, pero en YouTube me llamo Adventure Elliot, el aventurero. Y bueno, hace veinte meses yo vine a España para entrar y hacer el programa Auxiliares de Conversación, lo que es un programa bilingüe para dar clases particulares, ser un auxiliar de inglés en los colegios por toda España. Encima, yo quise mejorar mi español. Yo quise estar sumergido en la cultura, en el idioma, haciendo amigos españoles, y básicamente mejorar mi español, conseguir la experiencia española para que vuelva a los Estados Unidos y mejorar mis oportunidades de trabajo según el español, ¿sabes? Porque ahí, cuando seas bilingüe, tus posibilidades de trabajar y ganar más, es más alto ahí en los Estados Unidos. Por eso, en fin. ¡Qué bueno! O sea, viniste como auxiliar de conversación, con el programa de Auxiliar de Conversación, ¿verdad? ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, qué bueno! Elliot, yo te he invitado al canal, porque ya te comenté, ya hablamos antes de hacer esta entrevista, te comenté que tu vídeo de choques culturales de Estados Unidos con España, me llamó mucho la atención, porque hablas de algunas cosas que yo nunca hubiera imaginado, que para una persona pueden ser diferentes en España. Y me llamó la atención, y por eso, pues, te contacté para... Bueno, muchas gracias por estar aquí hoy en la entrevista. Y me gustaría, Elliot, que le contases un poco a todos los estudiantes de español que te están viendo, un poco tu punto de vista sobre estos choques culturales. ¿Qué es lo que más te llamó la atención cuando viniste a España? Cuéntanos un poco. Sí. Yo quise hacer un vídeo de siete razones por las que prefiero vivir en España. O sea, que son siete diferencias que hay en España contra los Estados Unidos. Y lo que me llamaron la atención fue como cosas como la seguridad. Aquí es muy seguro en España. O sea, no hay peligro salir en la noche, no importa dónde estás, en Madrid, en Málaga, en el campo, es muy seguro. Cosas como la vida, la vida social, o sea, hacer amigos, salir, la vida de sobremesa, de la terraza, de comer en cualquier hora del día. Otras cosas como, o sea, la gente en general y los paisajes. Sí, es verdad que en Estados Unidos tenemos muchos paisajes lindos e increíbles, pero es demasiado grande. La tierra en los Estados Unidos es demasiado grande y cada sitio está lejos del otro, ¿entiendes? Entonces, en España, los buenos paisajes, por ejemplo, tú vives en Málaga, tú estás en la costa, pero dentro de una hora estás en unas montañas increíbles o el caminato de red, ¿sabes? Una excursión, un paseo. Y el punto es que en España los paisajes son muy cercanos, están muy cercanos y es muy fácil llegar a otro sitio. Y otra cosa es como el transporte. Dime, dime, perdón, 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 perdón. El transporte público, o sea, para llegar a estos sitios, o sea, si yo quiero irme a Málaga, si yo quiero ir a Barcelona, es muy fácil llegar en tren, en coche, en avión. Todo está bien comunicado. Entonces, las razones, todos son relacionados con otro. Entonces, cada razón facilita otra razón. O sea, ¿entiendes? Sí, por ejemplo, como que hay más seguridad, hay más transporte, entonces puedes viajar más, puedes conocer más España, ¿no? ¿Quieres decir eso? Exactamente. Porque España es un país grande, pero no es tan grande como los Estados Unidos, donde si quieres llegar a California, de la costa oriental, tienes que estar en coche dos días o más, ¿entiendes? O tienes que volar, lo que cuesta mucho. Claro, efectivamente. No, aquí en España, pues, como mucho, desde Cádiz hasta... quizás hasta Bilbao, no sé, hasta el norte, de sur a norte puede ser más o menos 10 horas en coche aproximadamente. Exacto, 10 horas, exactamente. 10 horas son más rápido en tren, y súper rápido en avión. Claro, claro, claro. Entonces, esto fue lo que más te llamó así la atención, el transporte. Eso me resulta curioso, porque yo nunca había pensado, yo, como nativo de aquí, nunca había pensado que el transporte en España era bueno, ¿no? Yo nunca había pensado eso. Pero a ti te gustó. Sí, 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 es muy diferente. No es necesario tener coche. En Estados Unidos, si tú quieres trabajar, o sea, si tú quieres trabajar y tener un buen trabajo, normalmente buscas en el centro de la ciudad donde estás, pero no quieres vivir en el centro porque es muy congestionado y muy caro. Entonces, la gente vive en las afueras, y para llegar al trabajo, hay que tener coche. Y con coche viene más costo, ¿sabes? Es más costoso, tienes que comprar seguro, gasolina, petróleo, todo eso suma los gastos por mes. En cambio, en España, tú tienes tu abono. Si vives en Madrid, tienes un abono por 20 euros, o como 54 euros, y wow, o sea, hay menos estrés por eso. Y también si quieres llegar a otros sitios, como he mencionado, vas en tren, vas en bus, vas en avión, y es muy rápido y económico por la mayor parte. Vale, qué bueno. Entonces, wow, gastas mucho dinero mensualmente viviendo en España en transporte, con el transporte público, que ya no existe, no es lo mismo ahí en los Estados Unidos. Elliot, y te quería preguntar una cosa respecto, porque es un tema que... de los más conocidos en España, respecto a la gastronomía, a la comida en general, ¿qué diferencias así has encontrado con Estados Unidos, con tu país? Sí, ok, bueno, aquí la comida es como tipo mediterráneo. O sea, tú vives en el mediterráneo, es más común comer grasas naturales como aceite de oliva, o sea, buena carne, muchas hortalizas, y para comprar toda esta comida es más fácil, es más accesible, ¿entiendes? Ahí en los Estados Unidos, en general, la comida es más procesada, y para comprar buena comida, cuesta un poco más. Por ejemplo, aceite de oliva por litro, ahí es 2, 3, 4, 5 euros más por litro que aquí en España. Y por razones obvias que aquí se produce aceite de oliva. Entonces, también cuando sales al restaurante para comer comida, es más normal comer como comida casera o comida saludable en los restaurantes. Entonces, cuando sales para comer, para almorzar, para cenar aquí, bueno, es más natural comer saludable, aunque estás saliendo con tus amigos comiendo en el restaurante, ¿entiendes? Ahí en los Estados Unidos, cuando sales, o sea, normalmente es una hamburguesa grandísimo, papas fritas, y sales como lleno, lleno y con muchas calorías. Claro, es lo que tú dices, ¿no? Que como que la comida más sana, más casera, es como más accesible, ¿no? Claro, más accesible, claro. Efectivamente. Elliot, te quería preguntar una cosa, porque yo cuando he vivido en otros países, me han pasado cosas que, en primer lugar, son confusiones, pero después terminan siendo anécdotas, ¿sabes? Sí, sí. Me gustaría preguntarte si tú tienes alguna anécdota, o algo que te haya pasado aquí en España, que primero, pues, te causó una confusión, y después ya pensaste, ah, vale, vale, vale. Pero, ¿tienes alguna anécdota, o algo que te haya pasado así gracioso aquí en España? Sí, como el servicio en los restaurantes. Ahí en los Estados Unidos, los camareros, camareras son muy, muy amables, pero demasiado amables, demasiado, como, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, bienvenido al restaurante. Y aquí en España viene como, ah, ¿qué quieres? Un café, una cerveza. Y son más directos. Y me parecía al principio como, wow, pero es antipático o grosero, pero no es la, no es, no es aquí, ¿sabes? Entonces, yo estaba acostumbrado como hablar con el camarero, ser muy amable. Pero aquí los camareros tienen muchos clientes, ¿sabes? En el centro de Madrid. Entonces, te da lo que necesitas y es más rápido. Entonces, eso me sorprendía mucho al principio. Ahora estoy acostumbrado a eso. Yo digo, cerveza, un Anakin, un Alhambra, muy rápido, ¿sabes? Y yo soy más directo a ellos. Entonces, esto fue una cosa que se notaba muy rápido, porque, o sea, llegué a Madrid y fui al restaurante. Entonces, fue la primera cosa que vi. Cosas así. Claro, o sea, claro, imagínate, un restaurante o un bar en el centro de Madrid tiene que estar muy ajetreado de gente, ¿no? O sea, lleno de gente completamente. Sí, claro. Aquí en el sur, si vas a lo mejor a un restaurante así, con mucha gente, sí que te atienden rápido. Bueno, ¿qué te pongo? Te toman nota y ya está. Pero si vas a lo mejor a una cafetería de barrio, sí que puedes entablar conversación con el camarero o la camarera. Yo, por ejemplo, suelo desayunar en una cafetería de barrio, y hay una señora que la lleva, que es la dueña, y siempre le preguntamos qué tal, cómo está, ¿no? Pero claro, porque somos cinco mesas, ¿sabes? Pero imagínate en la capital. Y yo he notado esto en Andalucía más. En Andalucía, a mí me gusta ir por una cafetería, un bar, un restaurante, y a mí me gusta charlar con las personas, los andaluces, porque ellos son más acostumbrados a saludarte, hablarte de cualquier tema. Y si yo pregunto una cosa, si les pregunto algo, ellos me dan una respuesta larga, y a mí me gusta muchísimo, ¿sabes? Es parte de la experiencia de conocer un sitio, de conocer una persona, de conocer el sitio donde estás. Y eso me gusta mucho. Estaba en Cádiz hace dos semanas, y, o sea, me sentía como en Andalucía de nuevo, y estaba muy feliz, muy contento con mi experiencia en Andalucía. Y ellos estaban muy felices, tenerme, porque ya no han turistas por meses, por meses, ahí en Andalucía. Esto fue una pasada, Andalucía. Y Cádiz. ¿Te gustó Cádiz? ¿Te gustó Cádiz? Oh, los garitanos son, o sea, son una maravilla, ¿sabes? Y las playas, estaba muy rico, la playa era muy rico, buen clima, gente feliz, a pesar de que las circunstancias, ¿sabes? Con la economía y la falta de turismo, todo estaba bien. Qué bueno. ¿Fuiste a algún chiringuito en Cádiz? No, porque estaba en Casco Viejo, y no fui a las afueras. Estaba en Casco Viejo, conociendo los sitios históricos, y yo fui a los castillos, y, bueno, cosas así. Pasando por el centro. Qué guay, qué guay. Elliot, antes de terminar, yo creo que a la gente le va a gustar mucho la entrevista, pero antes de terminar, me gustaría preguntarte una cosa. ¿Tienes alguna expresión o alguna palabra que uses mucho en español? Algo que uses tú todos los días, o que tú creas que es la más importante en tu vocabulario, o que hayas aprendido y te haya gustado mucho, alguna expresión o algo. Hay muchos, hay muchos, ¿sabes? Y yo aprendo cada día algo nuevo. Entonces... O una... Venga, te lo voy a poner más fácil. Una palabra que has aprendido recientemente, que no conocías, y que crees que la vas a usar mucho. Primero, yo digo mucho, madre mía, para expresar muchas cosas. Madre mía, ¿sabes? Yo digo, madre mía. Y recientemente, yo escuché la palabra, o sea, hace meses, yo siempre estaba escuchando la palabra hostia. Pero, yo sé que a veces no debes usar esto, depende de dónde estás, ¿vale? Entonces, yo escuché hablando, diciendo, ostras, ostras, a mí me gusta, ostras. Me gusta decir, ostras, ¿sabes? Y decir como, ahí vamos, aquí tirando, ¿sabes? En vez de decir, estoy bien. Estoy bien, muy aburrido. Lo normal, bueno, aquí tirando, aquí tirando. Y eso aprendí de aquí. Un poco como, bueno, la vida es como, bueno, tengo trabajo, tengo... Bueno, aquí tirando, ¿no? Pero, hombre, lo mejor es estar genial, siempre. O, bueno, una de mis expresiones favoritas, de puta madre, ¿no? Estar de puta madre, que también es súper bien, ¿no? O, tiene, este restaurante tiene buena pinta, y yo tengo... Oh, eso es muy bueno. O sea, tiene buena leche, sí. Buena pinta. A mí me gusta decir esto. Sí, sí, sí. Cuando algo tiene buena pinta, es como que parece que está muy bien, y eso, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso como aquí, te refiero como un chaval. O en el chavala me gusta hablar con un tío, un tía, un chaval, un chavala, para referir a la gente. O kío, kía. Entonces... Ya ves. Aquí en Andalucía no es kíyo, es iyo. Iyo, 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 iyo. Ahí, ten cuidado, ten cuidado, iyo. Ten cuidado, ten cuidado. Sí, sí, sí. Y bueno, si hablas un poco más rápido, ya no es iyo. Ya es iyo. Iyo. Iyo, sí. Sí, sí. Qué bueno, tío. El español de Andalucía me fascina. Sí. Fue fácil, lo entendiste. O sea, es verdad que hablamos, los andaluces hablamos por lo general más rápido. ¿Tuviste alguna dificultad para algo que no entendieses bien o algo? Sí, por ejemplo, con los garitanos, estaban pronunciando el ché y la té muy diferente. Entonces, soñaba como un, no sé, una arma automática saliendo su boca, como los garitanos en específico. Tú no tanto, pero, o sea, la gente de allí hablan así con... y no está lejos de Málaga, pero es diferente. Y eso es la cosa del español, con las regiones cambia mucho, cambia mucho, y me fascina mucho, mazo. ¿Has dicho? ¿Me fascina mazo? ¿Has dicho? Eso es muy madrileño, ¿eh? Me fascina mazo. ¿Cómo? ¿Podrías sustituir? ¿Podrías utilizar mazo? Sí, mazo sería como un montón, ¿no? Me fascina un montón, me fascina mucho, ¿no? ¡Mazo! ¡Qué madrileña esa palabra, tío! ¡Qué madrileña, tío! Oye, hablas... dices que llevas un año y medio en España, ¿no? Sí, un poco más que un año y medio. Casi dos años en octubre será. ¿Y cuando tú viniste...? Dos años en octubre. No, está bien, tío. O sea, ¿y cuando tú viniste hablabas español o cero? Sí, yo tenía... yo hice un intercambio en Costa Rica en 2015, pero solo... Fue dos meses, dos meses, ¿sabes? Y yo siempre sentí que necesitaba más que dos meses. Necesitaba seis meses, un año, dos años. Y la experiencia en España me ha ayudado muchísimo en ese sentido que ahora cuando escucho a las personas, yo entiendo mucho más y yo aprendo el español de Madrid, de Andalucía. Mi novia es de Venezuela. Yo aprendo de ella. Yo aprendí español de Costa Rica. Entonces, tengo todos esos dialectos, este vocabario de otros países. Y ahora solo pienso en español, solo hablo en español. Y eso es lo que necesitas para mejorar realmente. Es estar sumergida en un país hispanohablante, de verdad. Y no solo un mes, ¿sabes? Meses. Si lo más tiempo que fueras, lo mejor. Y muchas gracias por el consejo, tío. Y una pregunta, por ejemplo, para los estudiantes de español que quizás aprenden español desde YouTube, como pueden ser muchos de los estudiantes, por ejemplo, de este canal, o de otros canales. ¿Qué consejo les darías? Si no pueden, por ejemplo, venir a España y pasar un mes aquí, desde sus países, respecto a aprender español, ¿qué consejos les darías? ¿Cómo podrían mejorar su español sin venir a España? Sí. Métete en la música. Escucha la música, ¿sabes? Yo escucho mucho flamenco, regatón, música clásica con esa salsa. Y yo escucho podcasts, ¿sabes? Podcasts como esto. Podcasts, Netflix con subtítulos o películas con subtítulos. Pero a mí me gusta como ver películas de España, para que escuche el acento español de aquí en España, con subtítulos. Y también me gusta ver un programa grabado en México, para que entiende la diferencia, ¿sabes? Porque el español es muy variado, muy amplio, y esto es parte de inmersión, immersion, ¿sabes? Tienes que escuchar por horas. Y entonces, una hora escuchando un podcast es como, no sé, te ayuda mucho, ¿sabes? Pero tienes que hacerlo todos los días. Hay que escuchar más que todo. Escuchar, escuchar, escuchar. Es como lo que has dicho, si no puedes sumergirte en España, como tú, que por ejemplo, pues has venido aquí con este intercambio para auxiliar de conversación. Sí, claro, es sumergirte desde casa, ¿no? Exactamente. Desde tu casa. Sí. Y a veces, por ejemplo, yo viví en una ciudad que se llama Milwaukee, Wisconsin. Está cerca de Chicago. Y ahí hay muchos hispanohablantes. Tú puedes conocer gente que habla español ahí y hacer intercambios también. Entonces, depende de dónde vives. Si vives en una ciudad grande como Londres, Nueva York, Los Ángeles, hay comunidades españoles o comunidades hispanohablantes que sí, tienen oportunidades ahí. Hay que tener amigos, escribir en WhatsApp y ya está. Ok, Elliot, vamos a ir terminando, ¿vale? Ya, bueno, en primer lugar, darte las gracias por estar aquí, ¿vale? Muchas gracias, tío. Y, bueno, si hay alguien que quiera seguirte y tal, yo aparte voy a dejar todo lo que tú me digas, lo voy a dejar en la descripción, ¿vale? Pero, si alguien te quiere buscar, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, en mi Instagram, yo tengo mi Instagram, Adventure Elliot, y esto está en mi perfil, mi canal de YouTube también. Pero, bueno, yo contesto todos los comentarios en mi canal de YouTube. Y en mi canal de YouTube también yo hago videos en español y en inglés. Y a mí me gusta utilizar los subtítulos también para que aprendan los demás. Eso es una de las cosas que me gustó más de tu canal, y también cuando, por ejemplo, fuiste con tu tronco, ¿no? Con tu colega, Miguel, ¿se llama? Sí, 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 Miguel de Madrid. Un madrileño más. Pues ese vídeo me gustó mucho porque es como que vais, estáis en Alcalá de Henares, ¿no? Sí, sí, sí. Y estáis como paseando y enseñando la ciudad y eso, y la verdad es que me gustó un montón, tío. Está muy bien ese vídeo también, ¿eh? Sí, a mí me gusta hacer aventuras y hacer videos entretenidos, pero me gusta educar a las personas también, porque si yo puedo compartir mis conocimientos, me hace sentir muy feliz como tú enseñando español. Claro. Qué guay, pues dejaré tu canal y también dejaré el vídeo de las siete diferencias culturales, que, bueno, los choques que más te llamaron la atención de Estados Unidos y de España, lo dejaré para que la gente vaya a verlo y eso. Y Elliot, muchísimas gracias, tío, por estar aquí, ¿eh? Muchas gracias de corazón. Eres un tío muy guay, ¿eh, tío? Gracias, gracias por contactarme. Eres un fenómeno también. Y eso he escuchado mucho. Fenómeno. Fenómeno. Un fenómeno. Eres un fenómeno. Eres un fenómeno, ¿no, tío? Me confundí porque mi novia me dice que es una bestia, un monstruo también, esta palabra. Pero es positivo. Sí, sí, sí. Hay gente... Si yo te digo eres un monstruo o eres un monstruo, es como que eres un crack. Eso es como decir... Sí, sí, un crack, un crack. No sé. Un crack. Eres un crack. Sí, sí, sí. A tope. Nos mola, nos mola. Perfecto. Elliot, cuídate, tío. Muchísimas gracias. Adiós. Venga. Hasta luego. Chao. Venga. Hasta luego, tío. Bien, bueno, pues espero que te haya gustado un montón esta entrevista y hayas podido contrastar un poco el punto de vista de este chico de Elliot, que viene de Estados Unidos y está viviendo aquí en España. Un poco lo hayas podido contrastar con tu punto de vista. Y antes de terminar, me gustaría pedirte un favor. ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta entrevista? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? A mí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención cuando Elliot, por ejemplo, ha hablado sobre el transporte en España, porque es algo que yo nunca lo había valorado. Y la verdad es que lleva razón Elliot. Está bastante bien el transporte, hay que reconocerlo. Pero me gustaría saber qué es lo que te ha llamado a ti la atención a lo largo de esta entrevista. Y si conoces a otros extranjeros que están viviendo en España, que también, por ejemplo, tiene un canal de YouTube o algo, y quieres que le eche un vistazo y los invite al canal, pues por supuesto, déjamelo en los comentarios, porque le echaré un vistazo al canal, y si esta persona puede aportar algo a los estudiantes de español, pues me pondré en contacto con esta persona. Y bueno, pues eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que hayas disfrutado un montón, sobre todo, que hayas aprendido algo nuevo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!